Buenas buenas chicos y chicas aquí el pollo comentando en un episodio más de Tone Starve pues bueno vamos a continuar nuestra aventura de siempre que de hecho en el episodio anterior nos quedamos de hecho le estábamos en estación del invierno y pues resulta que pues esto se va a poner un poco más complicado porque bueno aquí les va si recuerdan yo hice una caña de pescar y resulta que en el invierno no se puede pescar porque se congelan los mares bueno se congela donde podemos pescar lo cual es malo porque entonces ya no podemos pescar ni conseguir comida de ese modo ok lo que tenemos que hacer si queremos sobrevivir técnicamente es que técnicamente lo que tenemos que hacer es siempre tener un lugar para calentar la piedra de calor siempre llevarla y debimos de haber conseguido comida porque pues no tenemos porque ahí les va pues desde el invierno y tenemos que guardar provisiones los días las noches son más largas lo cual es malo obviamente pero qué es lo que vamos a hacer bueno podemos vivir de semillas siempre necesitaremos llevar troncos unas vallas ahí les va lo malo resulta que durante este tiempo las vallas no crecen por lo que leí así que hay que cuidar la comida por ese modo perfecto veamos si conseguimos un poco de comida aquí no wow no pero tengo una idea ahorita vamos a ir a hacer algo en cuanto agarramos la lluvia lo de menos por ahora ya es por aquí voy bien no si agarramos esto y lo comemos perfecto bueno pues resulta que eso este es el invierno técnicamente las temperaturas los pingüinos son pingüinos eh no puedes volar pájaro leí que son agresivos por lo que entendí oh wow me largo de aquí ya vámonos 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 nos van a alcanzar eh ahora siéntale quieres pelear perfecto vaya rayo mejor nos vino me estás fastidiendo Técnicamente la regamos Si no es que revivimos por esto ¿Qué pasó? Ahí les va ¿Recuerdan que activé En un episodio la piedra de resurrección? Pues hoy Y su efecto Para nuestra buena suerte De hecho me lo voy a quedar Qué bueno que estaba encendida Si no hubiéramos muerto Vaya los pingüinos Más agresivos Vaya Lo bueno es que reaparecimos Con la comida un poco alta Y también la barra de vida Técnicamente morimos Pero Pues revivimos Pues claro ¿No? Aléjate de mí Ya no quiero pelea Por favor Yo no quiero esto Voy a agarrarme todo lo que es mío Perfecto Perfecto No Me voy a quitar el sombrero minero Esperen Me voy a Acomodar la diadema Pero Está bien ¿Hacia dónde era que iba? Iba Por Por acá Por arriba Un pico Nos llevamos Esto Vaya Suerte Tuvimos Vamos a comer esto Ahorita regresamos Y nos hace de Noche en lo que cabe ¿Dónde es? Vamos a hacer esto Por lo que leí Una forma de conseguir comida Oh Oh Creo que esto deja carne Por lo que leí No Es que resulta Bueno ahora si no tengo planes Resulta que esto Recuerdan que una vez Los vimos rodeados de ojos de planta Resulta que si matábamos a todos Y lograbamos llegar a esto Este Esto nos iba a dejar comida Pero Al padecer de invierno Esto ya no funciona Bueno Que Malo Esas cosas No me volveré a acercar a esas cosas Jamás en mi vida Tal vez si veo a uno Solo Tal vez Voy a hacer algo Pero no lo creo Ven Ah Lo tenía cerca Lo vamos a alcanzar Perfecto Si Porque Gracias a nuestro sistema Sobrecargado Pues podemos hacer Grandes cosas A la máquina Es que Me corre bastante Lo siento amigo Pero tenemos que comer Creo que también puedo matar A las aves Gracias a esto Hay un conejo Pero no Lo voy a dejar vivo Vamos a comer aquí Wow Se estuvo cerca Está cerca Bien Agarramos esto Compostil de pesadilla Noche aproximándose Vámonos de aquí Otra vez pingüinos No quiero volver a ver eso Jamás en mi vida Supongamos que quiero pescar Como le hago No me gusta el agua No me digas Así Me hay combustible Ahí está Bien Tenemos que tener Nieto palitos Bien Wow Es que estoy cerca Qué mal Qué mal Mármol Veamos que podemos Construir Estructuras Suelo Ajedrezazo Y eso sirve para Un pájaro tonto Eso estuvo cerca Bien Vamos a esperar Vamos a hacer que la pierna Se enfría Ah Vamos a cocinar esto No Vamos a coger Cocinar Perfecto Cocinamos esto No Eso Fue mal Esa planta Se volvió a plantar Pues Podía volver a Crecer La Deleza cosa Que Íbamos a matar Pero pues Pero gracias a Porque Se puso negro el conejo Pero gracias a Que la regué Ahora Tenemos que Buscar otro modo Vamos a dejar A Hal Por aquí Chester Que tienes Es que No tenemos Mucho Voy a dejar El mármol Y Con el conejo Que tengo ahí Guardado Tengo planeado Hacerme Por aquí Esta ropa El sombrero De conejo Orejeas de conejo Creo que vendría Un poco bien Como ven Las noches Son más largas De hecho Este pájaro Es mío Tal vez no lo debimos De haber matado Pero ni modo ¿Para qué sirve eso? Combate Bate De gamón No doy Modo de madera Modo de mármol Cervatana Bien Creo que La fervatana Por lo que leí Es muy bueno Boomerang Eso lo pudimos Haber hecho Mina Abejas Bien Entonces Ya se Vamos a conseguir Un poco de papiro Que se Se consiguen Los Bueno Ahorita Vamos Se nos acaba La comida Vamos a comer Las vallas Asadas Y Bueno Como esto No se aguanta No voy a comer No voy a rellenar Toda la barra De comida Porque creo Que es una tontería Primero hay que Comer de poco en poco Porque obviamente En el invierno No tenemos No tenemos Así que Nos sobre la comida Déjense de mí Vamos Vamos a Lo que es El pantano Que es por allá No he entrado De hecho Porque sé que es algo Peligroso De hecho Ahorita que vamos Por aquí Vamos a Hacer un hacha Aquí Aquí tengo una De hecho Y vamos a Agarrar un poco De madera Porque Obviamente Tenemos que Alimentar La hoguera Bien Ya regresaremos Por allá Voy a procurar No tardar tanto Porque también Tengo que recoger Un poco de flores Por la cordura Que se me está Que se me está Bajando bastante A la onda Es que es un montón Veamos Donde está La lanza Aquí No me voy a acercar Tanto Porque acercarse Creo que baja La cordura Igual Es eso Es una piedra Gem azul Pero ya tengo una Un cuervo No me sirve De nada Allá había una tumba La podía acabar Pero No gracias Bien Donde queda Creo que ya me pasé Donde era Si ya me pasé Donde era El El pantano Bueno La verdad no recuerdo Si hay Si hay papiro ahí Yo creo que si hay Porque Cuando he jugado Siempre he visto por ahí Se acaba la comida Pero tengo de estos Por un segundo Creí que iba a enterar Aquí hay papiro Juncos Como es junco Nos da esto No es papiro Creí que se llama papiro Voy a alejar un poco Porque acercarse Tampoco es tan bueno Bien Vamos a combatir Aquí un poco Ya Acércate Aquí Aquí Oh Son muchas Y esa verde Perfecto Una muerta Solo que A daña guerrera Mayor amenaza detectada Creo que Ola te Dime largo Porque Me parece que Le iba a buscar para algo Ahorita no recuerdo Veamos si Atacan a los pingüinos ¿Ven? No No hay Oh aquí vayas Perfecto Agarramos todo esto Por aquí Cortamos Comemos Comemos otro Perfecto Ahí está bien Vamos a regresar O sea ¿Cuántos juncos necesito Para Combate? ¿Dónde es combate? Es que a veces se atora esto Es lo que no me gusta De hecho Ya voy a regresar Ya luego Si me falta de este Junco Lo voy a Lo voy a Tener que regresar Hasta el desierto En nieve Esta noche Aproximándose ¿Qué es eso que hay? Lo comió No sé que era Pero lo quería La noche Nos está fastidiando La cordura No me voy a alejar tanto Aquí estamos Otra vez Era en combate Boomerang El boomerang Era lo que quería hacer Lampa de dientes Pero para Necesito carbón Para el boomerang Creo que sí Me lo voy a hacer La verdad Me está llamando la atención Pero necesitamos Una antorcha Para quemar unos árboles Voy a recoger los materiales Y voy a quemar unos cuantos Hierba cortada Hierba cortada Palitos Vamos a comer un poco más Me falta un palito Ahí hay uno Perfecto Vamos a hacer una antorcha Equipamos Vamos a quemar estos árboles Ahí está bien Espero no se quemen tantos Porque luego Estallamos en problemas Y perfecto Hacemos esto Cae carbón Maravilloso Y cenizas Que creo que tienen para Necesito un poco más De madera La cordura Otra vez La tenemos muy baja Es que nos vamos a morir La día siguiente Si es que sobrevivimos Lo que vamos a hacer Vamos a ir a Agarrar un poco de flores Bien Ahí combustible Cocinar La cordura La cordura Se me había olvidado Que este nos atacaba Primero hay que Alimentar la fogata Aléjate Voy a tener que Darle vuelta Toda la noche Es que no me conviene Atacarlo Entonces no me mate Aunque Tenemos un poco de vida Creo que podemos Espera que me ataque De hecho Si no mal recuerdo Matarlos Nos da cordura Vamos a añadir Lo más que podamos De combustible Y es que Esto está complicado Bien Ojalá salga de día rápido Donde tenemos aquí La lanza a la mano Porque es que Van a venir sombras Ahí viene eso Otra vez Voy a Estar dando vueltas Aquí por la Por aquí Porque Si me quedo quieto Pueden venir Me pueden matar Estos son nominales ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? De combustibles bajas No me digas Porque ahora Si nos quedamos Sin comida Que mal Que mal Bien gaste de día Porque vamos a ir Para lo que es Por aquí Por donde estaban Las ranas Estaban Porque Se congeló El mar Y pues Ya no hay Claro Otra vez Es que Ahorita Si nos vamos A morir Eh Dios Dios Nos vamos a morir De todo Veamos Vamos a Hacernos un boomerang Que es lo que Necesitamos Que es lo que necesitamos Ahora Ya tenemos los materiales Cuidado con eso Un tronco A ver Primero voy a agarrar Este Las flores Pensándolo bien Oh Semillas Ok Vete por favor Comer Comer Perfecto Creo que es por aquí Donde deberían Estar Pero por alguna razón Que no sé Hoy decidieron Estar Bien Voy a talar Esto Bueno Necesito Necesito Cuatro De madera Es que la verdad No se que voy a hacer Con la cordura A este personaje Le cuesta mucho A ver Porque por ejemplo Hay otros personajes Que Ejemplo La piromaníaca Estando Cerca del juego Ese bien Ese sí Por lo que leí Es de los más Ese sí Nos va a matar Oh Oh Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Es que nos van a matar Ya no veo nada De hecho No se puede ver Casi nada Estamos muertos No crees Lo dudo Muertos Vienen 2 Vienen 5 Vienen 8 Bueno Únicamente Estamos muertos Ya no puedo hacer mucho Excepto Player con ellos Están mal Es que me mataron Ya perdimos Quítate el sombrero Señal de respeto Respeto por los muertos Que mal Espero Que les haya gustado Wow La verdad Que mal No creí Que la verdad Que podamos morir Es que la corduda Fastilla mucho Pero Vamos a ver El nuevo personaje Que desbloqueamos El leñador Tiene un hacha preciosa Tiene un terrible secreto Nos quedan Dos personajes Por desbloquear Bien Pues Nada Espero les haya gustado Dejen su like Comenten Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Activen la campanita Para las notificaciones Y Pues bueno Hasta luego